Me llamo Esperanza. ¿Cómo se escribe? E. S. P. E. R. A. N. Z. A. Esperanza. A. B. C. Ch. D. E. F. G. H. I. J. K. L. E. L. M. N. Ñ. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Lee y escucha estas palabras. Casa. Queso. Colcha. Llave. Clave. España. Gente. Guerra. Jefe. Joven.